Yo siempre aprendo de mis compañeros cuando estamos en escena, porque el actor debe de estar siempre en contacto con la otra persona, que es un actor, y aprender de él. Ahora resulta que hay un chamaco, perdón, y una chamaca en TikTok te hace una broma y tiene 5 mil personas que lo siguen diario, y tú como actor dices, no es cierto, es más famoso un TikToker o un YouTuber que un actor, en serio. Y eso está muy cañón, muy cañón, porque entonces ya tu currículum no es de lo que has hecho, sino de cuántas personas te ven. Cuando estos chavitos o chavitas, quien sea, se encuentran con un productor, con un director de adeveras, los bajan del camión, porque no son actores, son actrices. Bienvenidos a Retro Show, aquí donde recordar, pues es volver a vivir, ya saben que solo aquí, en el plátano rosado. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, ¿qué les parece si me acompaña para dar un recorrido por su trayectoria? Hoy nos acompaña un actor, director y arreglista mexicano. Sus inicios se remontan a la obra Gospel, donde demostró su talento y amor por el teatro. Después de esto, vinieron obras como Solo para reírse, Al ritmo de la juventud, por mencionar algunos. En el cine ha tenido participación en películas como Seis días de oscuridad, Kilómetro 31, Niebla de culpa, entre otros. En televisión podemos verlo en programas como Lo que callamos las mujeres, Acá a quien su santo, Sin miedo a la verdad, Esta historia me suena, entre otras. Para Retro Show es un placer contar con la presencia del actor Benjamín Martínez. Y bueno, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Benjamín Martínez? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, un saludo a toda la gente hermosa que nos hace favor de seguirlos en su programa. Y pues aquí estoy, y pues empecemos, y pues un abrazo para todos. Muy bien. Mira, sabemos que usted es músico, actor. ¿Qué llegó primero a su vida, la música o la actuación? Primero fue un tanto la música, porque mi padre siempre tocó la guitarra y era como así bolerista, ¿sabes? Entonces, esto, bueno, infortunadamente mi padre murió cuando yo tenía siete años de edad. Y se quedó la guitarra ahí, y mucho tiempo pues nadie la agarraba, a mis hermanos no les gustaba mucho. Entonces yo siempre tuve esta curiosidad de saber qué pasaba con ese aparato padre, ¿no? Que es la guitarra, con ese instrumento maravilloso. Y entonces empecé a hacer ahí mis pininos a los nueve, diez años. Y de ahí me di cuenta que pues era lo mío. Pero lo fui compaginando conforme fue pasando el tiempo. Hice un grupo de rock con unos amigos, y después esto ya, este, entré al teatro, pero hacía las dos cosas. Entonces tocaba y estaba en el teatro. Y justamente en esta obra de gospel, que fue mi primera obra de teatro, yo llevaba el papel, bueno, principal. Eran diez personajes, pero el papel principal era Jesús, Jesucristo. Y yo tuve la fortuna de hacer este personaje, donde tocaba la flauta y cantaba. Entonces para mí no era ajeno, porque ya lo venía haciendo. Y siempre buscaba obras así musicales, porque pues estaba dentro de la música. Y tocar y cantar, pues era así como, pues lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo. Y fue que empecé a combinar una con otra. Pero después me di cuenta que me gustaba un poquito más la música. Por cuestiones más bien de la banda, que nos íbamos a tocar a la UNAM. Nos íbamos a varios foros, perdón, para hacer lo que hacíamos, ¿no? O sea, tocar. Pero de repente volví otra vez a lo que es el teatro y lo seguía combinando. La banda terminó, yo hice mi propio material de New Age en 1993. Luego, pues un cuarteto de cuerdas que tuve la fortuna de dirigir, con composiciones propias. Todo esto instrumental. Y luego incursioné en la música grupera. Por ahí me grabó Lorena Herrera un tema. Luego Brenda Llama en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y bueno, siempre la música ha estado conmigo. Desde la música de jazz, de blues, de rock, de pop, porque también escribí baladas y todo. Y bueno, pues ahora la vida me va arrastrando a TV Azteca, donde tuve la fortuna de estar casi 19 años. Y ahí ya no toqué nada, porque pues eran novelas, eran unitarios, y ya no lo combinaba tanto con la música. Entonces ya fue así como que pasó la música y me dediqué ya más de lleno a la actuación. Y ese es el tema, ¿no? O sea, eso lo fui dejando y hasta que, pues, logré entrar a la escuela de actuación, porque dije, pues, me tengo que preparar. Y tuve la fortuna de trabajar, que mi maestro fue Raúl Farell y el maestro René Pereira. Esto que, bueno, para el conocimiento de la gente, de la gente que nos escucha, René Pereira fue el dedo chiquito, por llamarlo de alguna manera, el brazo derecho del Actors Studio de Nueva York. Entonces traigo esa escuela del método, ¿no? Entonces estudié y, pues, estando en la escuela, un productor me vio para hacer una película que se llamó, la primera película que hice, se llamó Seis días en la oscuridad y, pues, ya vinieron los demás, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo ha sido su experiencia en el cine? El cine tiene un lenguaje muy diferente al de la tele. El cine es otro, es otra historia. Vamos, es muy, ¿cómo te explico? Para un actor el cine debe de ser, es un séptimo arte, ¿no? Es a donde dejas todo, todo lo que tú eres como persona. Claro, todos los programas, me queda claro. Pero el cine tiene otra, tiene otra manera de contar las historias. Y la fortuna que he tenido en el cine es que cuando los personajes que he interpretado han sido personajes muy humanos, demasiado humanos. Entonces, esta parte cuando, por ejemplo, haces a lo mejor alguna serie donde, pues, a lo mejor el personaje, pues, digo, todos son importantes, pero se tocan diferentes temas a veces que en el cine. En el cine los personajes son muy cuidados, repito, en todo, en las series, en las novelas. Pero para mí el cine y, pues, la tele, pues, es lo máximo. Dejé de hacer teatro precisamente porque me fui más hacia el lenguaje del cine. Bueno, en 2017, 2018, presté mi voz para un personaje que se llama Mateo, que es un short film que se fue a Europa y me pidieron que hiciera el personaje porque también hago doblaje de voces. Entonces, el cine es maravilloso. Es una experiencia que cualquier actor que... Tengo compañeros que me dicen, oye, es que yo no he hecho cine. Cuando hagas cine te vas a dar cuenta del personaje que tú eres en la vida porque eso a mí me ha marcado muchísimo. Una película que hice que se llamó Niebla de Culpa, que fue la última película que hice con una gran amiga, Alma Moreno, que, infortunadamente, después de la película falleció, un personaje hermoso. No sé, no tengo palabras para poder escribir el guión de Chisco Ralistoigi, que me hizo favor de llamarme para hacer esta gran aventura de Niebla de Culpa, con mi amiga Alma Moreno, repito, una estupenda actriz que yo había dirigido en La Llorona, porque también, bueno, tuve la fortuna de trabajar con ella en teatro y trabajé mucho con ella en Teva Azteca. Tejimos unos personajes hermosos, muy palpables, muy reales, es a lo que quiero decir. El cine es un lenguaje divino, hermoso. Usted hizo Kilómetro 31, ¿no? Sí, fui un policía en Kilómetro 31. ¿Cómo le fue en este proyecto? Este proyecto, Kilómetro 31, tiene tintes reales, porque yo leí el guión lógico. Esto, se dice que había o hay una persona, mujer, que en Félix Cuevas Insurgentes, se oía el grito de ella en una coladera, y eso lo reproducen en Kilómetro 31. Y, de hecho, el niño, Miquel, que se llama Miquel, el pequeño que sale al principio de la película, que es el fantasma que se aparece en el desierto de los leones, esto también, pues, real, ¿no? Claro, tiene tintes de ficción, por supuesto, para poder, pues, levantar la historia, pero en un 45, 50% la película, la película es real. Y tuvimos experiencias ahí medio raras en el desierto de los leones, porque yo me tocó ir al llamado por ahí de las 3, 4 de la mañana, como 3 o 4 veces, y créeme que todos estábamos así juntos porque esta vibra que tiene el desierto de los leones, porque ahí está el convento, es muy, muy, pues, es muy, muy misteriosa. Es espeluznante, sí, 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 padrísimo. De hecho, era lo que le iba a preguntar, si le había tocado vivir alguna situación paranormal, porque dicen que en este tipo de películas como que se tiende a llamar ciertas energías, y la mayoría de las películas que son del género de suspenso, de terror, siempre pasa algo. Fíjate que yo no estaba, pero platicando con el club de la película, comentaba el desonido que cuando querían reproducir el grito de esta señora que se aparece, bueno, más bien el grito de la señora en una coladera, sin que nadie hiciera nada, él lo escuchaba cuando estaba grabando. Yo no estaba, no, yo no estaba, no, si hubiera estado me muero, o sea, no, sí, no, no, es terrible. Bien curioso porque íbamos caminando en la carretera para hacer una escena de un accidente, y la compañera Stone, que era una chica, pues ya iba maquillada, pues ya como muerta. Íbamos todos caminando en tropel en un pedacito de la carretera, y a ella se le hizo fácil adelantarse y nos sale de frente. Y ya me imagino. No, yo cuando la vi, o sea, en vez de gritar, o sea, en vez de que yo gritara, te prometo que me quedé como 10 segundos sin hablar. Y le dije, no, porque me agarré, me dice, no se espanten, es una broma, pero ya venía maquillada con sangre y el pelo y a las 3 de la mañana. ¿Qué segundos yo no supe de mí, no? Te lo juro, fue horrible. Claro, las bromas en el set siempre son así, ¿no? En el cine, en la serie, en la telenovela, siempre hay bromas entre los compañeros, pero esa fue una broma de muy mal gusto porque el muerto hubiera sido yo en la película, ¿no? Sí, qué horror. ¿En teatro no le he pasado cosas? Porque ya ve que dice que en teatro también... Fíjate que yo estuve en el teatro justo, ahí la cae justo cierra en el Teatro de la Lotería Nacional, en 1979, del 79 al 82 hicimos Godspell, al 81 más o menos, y no, nunca hacía algún ruido o algo que como siempre desaparece un niño, que siempre dice que desaparece una niña. No, no, a mí nunca me ha pasado nada de ese tipo en el teatro. Y esto en la tele, hace un año y medio, haciendo Sin Miedo a la Verdad en Televisa, que tuve la oportunidad de hacer tres temporadas, decían que en uno de los foros se oía la voz de un niño, pero donde están las luces, donde están las diálogas. Ah, ok, sí, sí. A mí nunca me tocó, o sea, será que traigo ajos en la bolsa y no me tocó. Oye, ¿y cómo le fue en Sin Miedo a la Verdad? Es una de las series más maravillosas que he hecho en mi carrera. Rubén Galindo, un productor amigo mío, tuvo a bien, pues, darme el personaje, se llamaba Antonio Oristegui, desde la primera temporada pensé que se terminaba, vamos, la primera, no, pues vamos a hacer la segunda, no, pues vamos a hacer la tercera, y estuve en las tres temporadas, tuve la fortuna de que, pues, fui tejiendo el personaje y se fue escribiendo poco a poco, y, pues, fue una experiencia maravillosa porque lo que yo te comentaba también en esta parte del cine, fue un personaje muy humano, un personaje que era un político, pero que no era corrupto. Entonces, defendía los valores y estaba a favor de la justicia con el presidente y con el justiciero que era Manu, entonces hacían alianzas y todo este tema, y fue maravilloso porque me di cuenta que en la mayoría de los personajes que he hecho, casi en su totalidad, antagónicos, vamos, por mi tipo, me iban a dar algo así como un matón, o sea, un antagónico, ¿no? No, me dieron un político que no es corrupto, y fue padrísimo porque la gente respondió muy padre, tuvimos un rating impresionante, de repente nos mandaron un chat, me encuentran un chat de actores, y el productor me mandó un documento, un escrito, donde en un solo día nos habían visto 3.200.000 personas. Entonces, eso fue padrísimo, ¿no? Y me aventé las tres temporadas y fue, para mí han sido de las cosas que más han marcado mi carrera, porque trabajé al lado de Asia González, de Ana Choquetti, de Paquito de la Fuente, de Alex Perea, de León Michel, de gente súper talentosa, que, como yo les he dicho, yo siempre aprendo de mis compañeros cuando estamos en escena, porque el actor debe de estar siempre en contacto con la otra persona, que es un actor, y aprender de él. Entonces, eso es maravilloso. Ahorita que estaba comentando de las experiencias, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir como actor? El trabajo. Te voy a decir por qué y con el respeto que merecen mis amigos productores y productoras y jefes de casting. Infortunadamente, en México, no sé, en otras partes del mundo, tienes que tener un cierto tipo físico, ¿sabes? Sí. Sí, pues el guapo, el fuerte, la chava que esté bien. Ay, por favor, Dios. Sí, 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 por supuesto. Yo entiendo que, pues, es un atractivo para que la gente vea el contenido, eso me queda claro. Eso casi no pasa en el cine, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en la tele, en las series, sí. Y yo me he encontrado con... Yo soy muy moreno, muy. De hecho, mis amigos me dicen negrito, ¿no? Y me encanta, porque, pues, sí, soy negrito, ¿no? Pero de repente te encuentras con que en el casting no hay tu perfil, ¿sabes? Y dices, bueno, soy actor, no soy modelo. Así es. Pero he tenido la fortuna de que, bueno, senté de azteca que estuve 18 años, ya sabía para qué me llamaban, y, pues, ahí hice cualquier cantidad de unitarios con mi perfil, y decía, bueno, pues, si para esto funciona, adelante. El actor debe de ir a todo, pero sí te encuentras con este tema de un poquito a veces el clasismo, ¿sabes? Y eso es terrible, porque nos pega muy... Es muy cañón. Nos pega muy... Todos los actores y actrices también les pega durísimo. Y es algo muy feo con lo que me he contado. De repente, pues, tu tipo no es, ¿no? Dices, bueno, pues, ok, adelante. No pasa nada, soy actor. Pero, pues, sí, sí me llaman. Ahorita se está dando mucho el fenómeno. No sé usted qué opine sobre los seguidores. O sea, ahorita ya no nada más es el físico, sino, ah, no, tienes 500 seguidores. No, no me sirves. Yo necesito que tengas 500. Así como de, ¿dónde está el talento? Bueno, platicaba una compañera actriz, ahora no recuerdo su nombre, esto, que cuando fue a pedir, bueno, fue a un casting, que fue a pedir, pues sí, pasa por ir trabajo. Esto, le preguntaron justo eso, lo que tú estás comentando. Oye, ¿cuántos seguidores tienes? ¿De qué? ¿De qué? Pues, ¿cuántos followers en YouTube, en Instagram, en todas las redes? No, no, no sé. O sea, ¿qué tiene que ver? No, pues, fíjate que no te podemos contratar. Wow, dices, ¿cómo? Ahora resulta que hay un chamaco, perdón, y una chamaca en TikTok te hace una broma y tiene 5,000 personas que lo siguen diario y tú como actor dices, no es cierto. Es más famoso un TikToker o un YouTuber que un actor. En serio. Y eso está muy cañón, muy cañón. Porque entonces ya tu currículum no es de lo que has hecho, sino de cuántas personas te ven en una plataforma. Y eso está, es algo terrible. Y yo creo que eso se debería de acabar porque, pues entonces no va a haber trabajo más que para los TikTokeros y los YouTubers y los actores a dónde vamos a quedar, ¿no? Y en determinado momento yo pienso que es contra la industria porque está bajando la calidad. Fíjate que dices algo muy real. Tengo un amigo que me dice, es que hay quien sale en la tele y hay quien es actor. Valores entendidos, ¿no? Exacto. O sea, salen en la tele, pero pues ahí están. Está bien, ¿no? Tienen trabajo. Pero a dónde dejan al talento, tanto mujeres como hombres, ¿no? Y luego los exportan, o sea, perdón, más bien los importan de otros países y dices, caray, aquí hay tela de dónde cortar. Yo tengo compañeros que son maravillosos como actores, maravillosos. Y actrices con las que tengo la fortuna de trabajar que son tremendas, que en cualquier plataforma, en cualquier serie, en cualquier película, en el mundo pueden dar el ancho, ¿no? En Hollywood, justamente. Y hay productores que traen al galán, a la simpática, a la guapa. Importando. Sí, y lo están importando y nosotros viéndolos, ¿no? Así que, ah, está padre, ¿no? Pero pues es que, yo creo que es un problema un tanto de cultura. Recordemos que en México de repente, ¿no? Pues el güerito, ¿no? Ah, no, pues este tiene lana, es guapo, tiene clase, ¿no? Y cuando vemos a la gente hermosa con rasgos un tanto indígenas, esto, dices, no, este no. Este no es guapo, este no concursa, ¿sí? Cuando me han entrevistado en otros lados, en otras plataformas y siempre me preguntan por mis papás. Mi papá era purépecha, pura sangre. Sí, era lo que estaba. Yo también me siento muy orgulloso. Sí, y me siento súper orgulloso. Mi familia, mis abuelos maternos de un rancho, mi abuelo era agricultor y lo cual lo digo porque lo amo. Bueno, ya no vive, pero lo sigo amando. Y mi abuela, que tuvimos la fortuna de crecer en las vacaciones de la primaria en el rancho. Sí, la clásica, sí. Padrísimo. No te mandaban a Huastepec, te mandaban al rancho. Entonces, para mí, haberte una familia en ese sentido así, es maravilloso con esas raíces. Y lo cual me queda claro que si mi tipo es este, en este sentido y le funciona a la gente, a los productores, pues adelante, ¿no? No tengo problema, de ninguna manera. Siempre voy a tener un ranchista. Siento que este fenómeno le ha pegado mucho a los artistas que son más o menos de 2005 para atrás. Sí, sí. ¿De 2005 para atrás? Porque hemos tenido la oportunidad, nos han hecho el favor de darnos entrevistas, no sé, artistas como Fandango, como Lupita Lara, como Anabel Ferreira. Wow. Gente que, o sea, gente que, y no tienen trabajo por los seguidores. Sí. Es impresionante que no les den un espacio a gente con tanto talento. Tienes toda la razón porque, pues ahora, es lo que te decía hace un momento, lo que planteamos hace un momento. Ahora resulta que es más famoso alguien, que repito, cuente un chiste o tira alguien en su talle que un actor. En serio. O sea, yo veo que de repente están ahí viendo el TikTok y digo, ¿qué están haciendo? Y cantan y bailan. Es válido, está padre. Para eso son las redes. Me encanta esta aplicación. Yo no tengo TikTok, por ejemplo. O sea, no me interesa porque cago, lo que hago, lo hago en la tele, lo hago en el cine o lo puedo hacer en el teatro. No tengo, no tengo la necesidad de hacer una broma o algo así. Entonces, si te das cuenta, en el TikTok son imitaciones y qué haces en el día y tiene millones de seguidores. Yo no. No. Y es que yo creo que también tiene que ver mucho con el querer asegurar cierta, no sé, vamos, es un negocio. A fin de cuentas, los productores. El querer asegurar un beneficio de lo que van a invertir. Ah, no, claro. Y darle fama a alguien que tiene tres minutos de fama y le meten mucho dinero. Pero yo creo que debería de tener un equilibrio. No todo es, o sea, 50 y 50. No sé. Yo creo que, porque sí siento, veo, no sé, a un Kuno actuando. Y no, no Kuno Becker, sino Kuno, el chavito que salió al TikTok. Ese que nada más camina y ahorita ya se siente estrella y se siente celebridad y ex. No lo conozco, pero bueno. Ese es un chavito que salió literal porque empezó a caminar. Parado caminaba y así como que caminaba. Y ahí se vuelve súper famoso. Tiene millones de seguidores. Y le empezaron a dar foco en actuación, en canto. No. No. Pobrecito, sí. Entonces digo, ok, está bien que quieran garantizar ciertas vistas. Vamos, es negocio. Pero también no deberían de poner todo, ahora sí que todos los huevos en una sola canasta. Porque están, ve uno las actuaciones y es así como, a mejor le cambio. Porque no dan el... Mira, qué bueno que comentas eso porque cuando estos chavitos o chavitas, quien sea, se encuentran con un productor, con un director de adeveras, los bajan del camión. Porque no son actores, ni son actrices. Ni son cantantes, ni son bailarines, ni nada. Yo tuve la fortuna de conocer a un chavo en el metro que cantaba y él es el que me hacía mis demos cuando yo hacía música grupera. Porque cantaba música grupera en el metro. Un estupendo cantante. Y yo lo saqué del metro. Y entonces le digo, oye, ¿puedes venir a cantar? Sí, te canto las canciones que quieras. Y él me hacía, yo hacía las canciones con mi amigo. Poníamos las canciones. Y él no las cantaba. Pero tenía talento. Un gran talento. Pero dices, un garbanzo de libra. Pero este chamaquito que es que caminó todo. Lo meten a una película, a una serie. Le dan un personaje y te juro que le rompen las piernas. Lo bajan. Porque no tiene talento. O igual lo metes a un escenario. Lo metes a un escenario con mil personas en un teatro y le dices que diga su primer línea y no te digo qué le va a pasar. Sí, se va a ir para abajo. Si los actores... Porque no se preparan. Ese es el tema. Ese es el tema. Que la gente no se... Los compañeros, hay compañeros, compañeras, que cuando llegan al set están leyendo el guión. No, en la escuela yo aprendí que cuando tú llegas al set ya no te has aprendido. Es más, salvo con el personaje de mi casa. Ese es el método del maestro René Pereira. Él me dirigió también. Fue mi maestro y luego me dirigió en una película que se llamó Amar a morir. Y luego me dirigió en una novela. Tuve la fortuna. Y me dijo, de pasar de ser tu maestro, ahora soy tu director de escena. ¡Guau! No, 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 no. O sea, René Pereira, casi hermano de Al Pacino. ¡Guau! Así. Sí, 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 sí. Sí, y por Dios. Así, su hermano, su brother, ya. ¡Guau! Le dio clases a Tom Tum. Sí. Y a mí le dio clases el maestro René Pereira. En la calle Veracruz, aquí en la Roma, en la Condesa. En el 2003, 2004. Yo creo que sí tenemos que empezar como público a que, por ejemplo, si este niño tiene la suerte, porque fue una suerte de tener tantos seguidores, pues prepararse. Si te gusta el mundo del espectáculo, ok, prepárate. Pero también sabes que, sabes que también sucede el ego. Porque a mí me dicen, no, ya a mí con que me vean aquí mis seguidores y me paguen, ¿para qué voy a la tele? No más. No tengo bronca. ¿Sí? Pero te encuentras con cada suciedad en ese sentido que yo digo, no es cierto. No es cierto. Hasta para contar un chiste tienes que saber contar un chiste. Sí, caray. Sí, no, no. Yo me pongo a contar chistes y lloran. De verdad. O sea, es especial. Yo tomé un minicurso antes de entrar al concurso de Polo Polo que se llamaba Con Huevos en 1998. Sí, ¿cómo no? Programazo. Yo quedé en cuarto lugar en ese programa. Y para contarle los chistes que conté, me dieron un curso. Así. Que se supone que el chiste lo cuentas así de la nada y estás en la fiesta y de repente se te... Y son ocurrencias. Pero ya estructurar un chiste tiene su chiste. O sea, no es fácil. No, no, no. Pues imagínate, pues, Polo Polo, ¿no? No, y ¿cómo fue trabajar con el señor Polo Polo? Porque realmente un ícono, un ícono estudiar Polo Polo de la comedia. Y yo le decía a mis compañeros, vamos a hacerlo reír, ¿cuándo? No lo haces reír. No. Porque él es el dueño de la risa. O sea, para que lo hagan reír. Está cañón. Tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo le fue con él? Es un señor muy serio. Muy serio. Muy serio. O sea, muy... Muy progresivo. Sí, o sea, muy como... No tímido, pero serio, tranquilo. Habla lo necesario y no... Nada de estrellita. Digo, lo que viene en 97, en 98. Hace ya bastantes años. Pero un señor educado, amable, sensible. Y me fue de maravilla. Porque cuando terminamos este concurso, esto le pidió al productor que entonces estaba y que estaba por ahí también en el club, que hiciéramos un aval trato que se llamó Solo para Reírse, porque entonces estaba el show de Solo para Mujeres. Sí. Y nosotros hicimos una obra que se llamaba Show para Reírse, y yo hice un personaje que se llamaba La Chocolata, que era... Entonces no se les decía gay, que era una vestida. Y yo hacía el personaje de La Chocolata, talla peluca, zapatillas, un vestido, ¿no? Y me quedó muy bien. Desde entonces me gusta hacer muchos de esos personajes y nunca... Te voy a decir una cosa. Una de las cosas que más me gustaría hacer en esta carrera es hacer un gay. Es que tiene... Mucha gente pensaría que es bien sencillo. No. Pero realmente es súper complicado. No lo es. Muy complicado. No lo es. Y a mí me encantaría hacerlo porque de repente cuando cuento un chiste, me quedan bien. Sí, me quedan bien, me quedan bien. Ahí sí presumo. Es lo único que te puedo presumir. No, sí. Me gustaría hacer un personaje así, con esos tintes, hablando en serio. Porque yo he visto actores en este tema, en esta línea, que son muy contenidos. O sea, no son locas. ¿Sabes? Como, bueno, con el respeto que me merece la comunidad. Tengo amigos gays maravillosos, entrañables amigos de toda la vida. Pero no son estas loquitas. Son más contenidos. ¿Sí? O sea, no se les nota mucho. Y mantener ese equilibrio entre que no eres así tan exagerada o exagerado y mantenerlo abajo, este equilibrio es muy difícil. Sí. Porque entonces el espectador se va a dar cuenta que es gay, pero muy contenido, muy suave, sin caer en el cliché, en el extremo de esta parte que te digo, ¿no? Me gustaría hacerlo. Y también me gustaría hacer a un... A mí si alguien me propusió un personaje de un lisiado, de alguien que tuviera algún problema mental, lo haría... Son de las dos cosas que más me gustaría hacer. La verdad. Creo que lo padre es salir de la zona de confort, ¿no? Lo que pasa es también que sucede que cuando te ofrecen el personaje, pues es lo que tienen. Entonces, pues lo tomo, ¿no? Sí. Si te dicen, oye, ¿te aventarías este personaje? Dices, claro que lo haría. Por supuesto que lo haría, sin duda alguna, ¿no? Digo, porque si yo te platico la historia del T de Azteca, drogadicto, violador, alcohólico, toda esta parte, ¿no? Porque, pues, es el tipo y es el personaje. Dices, ni modo. Hice un capítulo con un amigo mío que se llamó Amalia en la montaña, donde en el personaje que yo interpretaba vendía a su hijo y le compraba la hija al vecino. Y ese fue un hecho real. Fortísimo. Entonces, imagínate, ¿no? Porque, pues, el tipo así es. Y dices, es un personaje muy padre, pero, como decía el maestro René Pereira, el 98% en el personaje y dos, la persona que es en la vida real. Porque si no, te come. Y hay actores que se los han comido a los personajes. Y cuando salen del set, llegan a su casa y creen que siguen con el personaje. El personaje se termina cuando tú te quitas el maquillaje y te quitas tu vestuario. Si bien cuando sales de tu casa y lo llevas, cuando terminas de grabar, de estar en el teatro, de estar en la película, se acabó el personaje. Hasta el siguiente llamado. Yo creo que esto le pasó a, igual, y muchos de los que son de la nueva escuela, no lo ubicarían, pero a Eduardo Palomo. Eduardo Palomo. Cuando hizo Corazón Salvaje. Corazón Salvaje. Mucho, mucho, muy, muy apegado al personaje. Hay muchos ejemplos. Sí, sí, sí. De repente, yo veía a cuantos ahí en TV Azteca, actrices y actores que cuando salían, creían que estaban todavía con la cámara así en el carro, ¿no? Sí. No, y, bueno, son temas... Yo soy actor, sí te he visto, o sea, no pasa nada, güey. Sí te he visto, es algo que te he visto, güey, ¿no? Y de repente volteas y alguien te mira y a lo lejos entiendes. Ah, mira, ese señor es actor. Oye, pues gracias, ¿no? Siempre hay que dar las gracias a las personas. Yo tengo la fortuna de cuando he andado en la calle o algo, metí a un autógrafo. Lo primero que les digo, gracias. Gracias, gracias, porque gracias a ustedes nosotros les contamos mentiras verdaderas. Sí. Y gracias a ustedes por vernos. ¿Cuál ha sido el papel más difícil que le ha tocado a usted interpretar? Que si iba a tallores... No, te soy honesto, no. ¿Para no llegar? No, no. Todos los personajes, pues, son humanos, finalmente. Y todos tenemos algo de un personaje. Entonces, en la técnica, esto, si yo voy a ser un barrendero, que me respeto que me dicen mis amigos barrenderos, lo observo, puedo caminar al lado de él para ver cómo barre, cómo camina, cómo habla, y entonces lo observas. Sí, claro. Entonces, te vas por ahí. Pero difícil, no. Me dio miedo interpretar a Jesús en Godspell. Digo, miedo por el respeto que significa Dios, Señor Maravilloso. Por favor. Esto, pero... Porque eran los cuatro evangelios. Eran el evangelio según San Juan. De eso se trata la obra del campo. Cuando él baja a la tierra, viene vestido de Superman. Y esto... Ok. Y se encuentra con sus amigos que son una pandilla. Están en la calle y él juega a ser Dios. Entonces, imagínate interpretarlo. Y no es por nada, pero para mí fue lo mejor que he hecho en mí. Si tú me hablas del teatro, la mejor obra de teatro que yo he hecho es Godspell. Ah, sí, definitivo. Sí, por ahí un día fue Silvia Pascal a ver cómo estaban los ensayos y todo el tema. Y esto... Maravilloso, muchachos. Yo tenía 17 años, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido de lo más hermoso, pero de lo que con mucho respeto he hecho. Pero ha sido otro personaje que yo piense que me puede ser así un tanto difícil. No hasta ahora, creo yo. Todo lo he hecho con una gran pasión y un gran amor a mis compañeros, a los escritores, pero sobre todo al público, porque son los que merecen que les demos calidad. Y merecen nuestros respetos y nuestro agradecimiento eterno. ¿Hay algún personaje del que se arrepienta no haberlo hecho? Sí, claro. Que haya hecho ahí. Por supuesto, claro que... ¿Por qué no hice yo este personaje, no? ¿A eso te refieres, no? Sí, 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 sí. Que no haya querido... Sí. No, yo me moría por hacer muchos personajes. Que si te los platico más de mis amigos. Ah, querías mi personaje, güey. Sí, ya sé. No, sí, sí, ha habido... Me acaba de pasar y dije... Me hubiera gustado a mí haber hecho ese personaje hace algunos años. Me hubiera gustado... Porque, vamos, ¿no? Uno los ve... Ese es el problema del actor. Que ves a trabajar, compañeros, cuando tú estás en tu casa y estás viendo la tele, los ves a trabajar y dices... ¿Por qué no hizo esto? Yo hubiera hecho aquello. Eso es muy... Eso es muy de los actores. O escucho una canción y digo... Aquí el bajo está chueco. Este, ¿a quién tomar la batería? O sea, porque estás en ello. Sí, pero... No creo que mucho. Yo admiro que mis compañeros, cuando les dan los personajes, yo siempre digo, los tejen. Son grandes alfareros. Y lo hacen muy bien. Pero sí me hubiera gustado, no sé, personificar a un personaje ciego, por ejemplo. Que me encantaría ser un ciego. Yo digo, yo me gustaría ser un ciego. Claro. Me gustaría. Si le dieran a elegir, nada más podría ser uno. Teatro, cine, televisión o música. ¿Con cuál se quedaría? Nada más... Con el cine. Con el cine. Definitivo. Sí. El cine es... Te decía al principio, es un lenguaje diferente. Es muy detallista el cine. El cine es... Si se te pasa el ingrediente, hay que tener cuidado. Lo tienes que tener así, ¡guau! A la medida. Muy exacto. El teatro, llega un momento en que a lo mejor puedes como que hasta improvisar porque te lo pide el público en ese momento. Sientes esta vibra que el público es tu cuarta pared. Pero dices, si digo esto, la gente se va a volar y te da chance. Y en la tele son muchos cortes, 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 cortes. Les quitan mucho la inspiración, ¿no? De repente tú estás encarrerado y te dicen, ¡párate! ¿No? Y dices, son lenguajes muy diferentes. Aunque me digan que a todo el mundo le gusta toda clase de música, la música es muy diferente a toda. Así es. ¿Qué música te gusta? Toda. No, a mí no me gusta toda la música. Perdón. No toda la música es igual. No, claro. Así es. Jamás. Entonces, es lo mismo que pasa en la actuación. Es exactamente lo mismo. Yo me quedaría con el cine y después con la televisión, con la serie. Ya el teatro ya no. El teatro está muy feo. Ahora, tú lo sabes, en México el teatro en corto, que vas por dos pesos y sales 15 minutos y estás esperando que pasen las personas. Tienes un contacto muy padre con la gente en corto, porque así, ¿no? En dos situaciones. En corto de la gente y en corto de tiempo. Pero no. No, no. No. Es que es más express, ¿no? Más. No quiero decir nada. Es más digerido. Es rápido. Es más rápido, sí. A lo mejor cuando ya estás calentando motores, ya se acabó, ¿no? Sí. Me gustaría hacer una obra, pero pues una obra que dure dos horas, una hora cincuenta, una hora cincuenta, una hora cincuenta. Sí. O sea, una obra, ¿no? A donde entran, entran, salen personajes y se mueve toda esta parte escénica y de luces y de cambios de vestuario, como me tocó antes, ¿no? Dilo que viene, que la vi, Jesús, Jesús, Superestrella, Gold Spell, Arritmo de Juventud. Entonces, estas obras que eran musicales, ve todo este movimiento, ¿no? Que van teniendo. Ya luego trajeron, obviamente, Cats, este, el Fantasma de la Ópera, todo esto, y lo ves en México y dices, guau, ¿no? Eso es teatro. La gente que ha hecho teatro en México, el maestro Manolo Fábregas, ¿no? El hombre de teatro, todo lo que trajo, Fela Fábregas, su esposa. Tuve la fortuna de trabajar con Rafael Sánchez Navarro en mi primer novela, Hijo de de mi primer novela en TV Azteca, que se llamó Dos Chicos de Cuidado, le hice con el maestro Rafael Sánchez Navarro, que cuando iba, este, repito, cuando yo estaba con él en escena, en el set, aprendía de él, me daba clases, por Dios. Y es que es un actorazo el señor Sánchez. Es tremendo actor, tremendo actor, y luego me lo encontré, ni habla de culpa, después de muchos años. No lo sé, entrando en TV Azteca y todos nos hablamos siempre muy amable, pero fue mi fue mi primer maestro en una, en una, en una, en una novela, 90 capítulos me aventé con él, él hizo 110. Entonces, todo, todo. No, 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 o sea. Como dicen los lavachos. Yo aprendo de mis compañeros siempre cuando voy a grabar, siempre aprendo de ellos. Me gusta, me gusta aprender de mis compañeros. Ellos dos en particular, son dos instituciones. Arcelia Ramírez es una de las mujeres más talentosas que tiene México en este rubro. Y trabajé con ella. Sí, sí, y una excelente persona, muy amable, muy sencilla, muy dedicada a su trabajo, y lo que hicimos en Dos Chicos de Cuidado fue un hitazo, porque fue a donde lanzan a Víctor el de la Academia y a Raúl. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Sí. Yo, yo es un persona que era un abogado, trinquetero, mala onda, que se llamaba Montero. Miren, mi persona se llamaba Montero. Y esto, fue a donde los lanzan a ellos. Entonces, imagínate, tenían que escribirles así como, wow, ¿no? El guión de sus vidas, y se fue un pancielo. Y yo estuve en esa obra, en esa película, en esa serie, perdón. Novela ya, serie, ya, lo mismo. Le ha tocado trabajar con gente bien importante. ¿Cuál ha sido la mejor enseñanza que, por ejemplo, en el caso de Arcelia y del señor Rafael, cuál ha sido la enseñanza más grande que ha tenido de ellos dos? De Rafael y de Arcelia, su profesionalismo, su ritmo, el timing que tienen en escena, el timing, la sencillez de Rafael, la gran persona que es Arcelia, sencilla, amable, muy contenida, vamos, pero dos personas maravillosas que tuve la fortuna de estar meses con ellos, prácticamente casi diario en el set. Es lo que me deja, y aprender de los tonos, los ritmos, a veces hasta de las mañas se aprende. Entonces, todo eso ha sido una escuela, porque el actor no termina cuando sale de la escuela. El actor sigue aprendiendo de los demás, sigue leyendo, y se sigue nutriendo en su mente, porque somos creativos, perdón. Somos gente que está creando un personaje, y debe uno de retroalimentarse con el otro, ver cómo lo hace él y cómo lo estoy haciendo yo. Entonces, eso va tejiendo, y es una simbiosis que se va formando entre dos actores, o dos actrices, o con quien te toque trabajar. Dacia González estuvo en la época del cine mexicano, me la vengo a encontrar en Sin miedo a la Verdad, tres años, tres temporadas, no, se la sabe dormida, y aparte es una mujer maravillosa, sencilla, amable, buena compañera, de unas réplicas hermosas, este, wow, Ana Choquetti, ¿no?, que tuve también el gusto de estar con ella en TV Azteca, José Alonso, wow, José Alonso, Fernando Luján, en paz descanse, este, híjole, me ha tocado trabajar con mucha gente, pues, ya viejos, viejos, este, de la vieja escuela, viejos maestros, de los que son buenos, son de los que transmiten todo lo que estén representando, todo. Pues es, sí, el Anthony Hopkins de México, ¿no?, o sea, perdón, si son gente maravillosa, que se sabe dónde, saben dónde está la cámara y cómo es el ritmo, y dices, uff, así voy a ser yo un día, ¿no? ¿Qué planes tiene próximamente? Pues, seguir en esta parte de la búsqueda del trabajo, esto, de seguir buscando proyectos, de muchas cosas que tengo en mente, por ejemplo, cine, me gustaría que por ahí buscar a alguien de cine, vamos, la pandemia detuvo todo, todo, todo este tema, lo sabemos en el planeta, ¿no? Y se está reactivando esta parte del cine, de las series, me gustaría hacer cine, me gustaría hacer cine y seguir haciendo las series, o sea, estábamos grabando el capítulo 30, 31 y medio, la verdad, en marzo del año pasado, cuando el productor nos dijo que se había terminado, eran 35 capítulos por la pandemia, entonces todo se detuvo, ¿no? Se acabó. ¿No hay planes de volver? No creo, no creo, pero Rubén es un mago, entonces en cualquier momento puede sacar el conejo de la chistera y volverla a hacer y prometo levantar la mano porque nos queda, la gente se quedó con ganas de más. Sí, sí, sí. Algo bien curioso que me pasó cuando terminamos de, más bien cuando se terminó de transmitir esta serie de Juan Gabriel, hasta que te conocí, ese día se murió, ese día se murió Juan Gabriel. Sí, pues sí. Sí, yo estuve en esa serie con Juan Gabriel y luego me tocó, me han tocado dos muertos, Juan Gabriel y Jenny Rivera, estuve en la serie de Jenny Rivera. También. Luego de ahí me fui a hacer el César de la vida del campeón de César Chávez, esto que afortunadamente lo tenemos vivo al campeón, pero me tocaron dos, Juan Gabriel y Jenny Rivera, ¿no? Wow. Sí, las series me encantan porque, pues también 30, 25 capítulos te comprimen, así, un poquito, la vida de alguien, ¿no? Hablo de ella. Sí, es que la serie es, lo padre es que no es tan largo, pero tampoco es tan corto como el cine, o sea, da uno tiempo a acariñarse con personajes. Yo hice una serie que se llama R, eran 12 capítulos. Sí, pues sí. Y dices, bueno, son 12 capítulos, ¿no? Pero cuando contamos la segunda temporada, que fueron 25, 26, 10 y medio, la verdad, la gente dijo, queremos la tercera, hizo la tercera. Sí. Y ve ahorita, por ejemplo, Luis Miguel, creo que van estas temporadas, ¿no? Sí, va a empezar la tercera también. Va a empezar la tercera. Y ahí estamos todos esperando a ver cuándo sale. Yo quiero, yo quiero ver dónde me perdí. Dónde andaba la mamá, que no la encontramos, ¿no? Todo el mundo piensa, y la mamá de Luis, ¿dónde anda, no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué fue de ella, no? Y no dicen, todavía, es la tercera. Te va a pasar que a mí cuando me preguntan, oye, ¿y en qué acaba? Hay cosas que uno sabe, que ustedes no saben como público a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de repente... Esa es la ventaja. Sí, es la ventaja. Oye, ¿en qué termina la serie? No te puedo decir. Ah, qué cierto. Porque no lo vas a ver, ¿no? Sí, ya sé. Después ya no se spolean y ya no se pierde la magia. Sí. Si pierde... No, a ver, pues a veces es una persona, no lo vas a decir en Facebook. Porque ahora también hay secretos, o sea, finalmente si tú estás haciendo una serie y la producción te pide que no lo subas a Face, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Te lo prohíben. Y me parece que es un código muy padre, ¿no? Tanto de ética para la producción como para respeto a la gente y que tú no hables de lo que estás haciendo hasta que no se termine el producto. Eso me parece muy bien. Muy bien. Sí, eso me tocó verlo con Sebastián Rulli en sus redes sociales. De acuerdo, va saliendo la novela o va avanzando y va subiendo cosas. No antes. Sí. Pero, pero, ¿cómo te explico? A lo mejor lo tienen autorizado, ¿no? Y dice... Sí, sí, supongo que si no, ya se hubiera acabado la novela. Ahí está otra. O a veces esta, o a veces también, oye, di más o menos de la novela para que la gente se quede picada, pero no digas todo. Entonces la gente se ve obligada a hacerla, ¿sabes? Sí, 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 ¿cómo no? Bueno, pues por mi parte ya es todo. Ya no queremos quitarle más tiempo porque sabemos... No, no quita el tiempo, al contrario. Pero sí, queremos agradecerle, ¿verdad? No, hombre, nos vamos a volver a ver otra entrevista. Cuando me dice Mimica Rillo, que es mi manager, que le mando un fuerte abrazo desde acá, cuando me platicó de usted, dije, pero por supuesto, y podemos platicar otro día, claro, me encantaría. Sí, estaría muy padre, le digo, porque sí, realmente nos ha gustado mucho que nos haya dejado conocer tanto del actor como de la persona. Gracias, muy amable, gracias, te lo agradezco. De veras, lo hago con una gran pasión. Fíjate, qué bueno que me comentas de las redes sociales. Tiene un tiempo, después de lo de la pandemia, te platico rapidísimo, tuve COVID, estuve 30 días internado, estuve intubado 14 días, 11, 12, perdí el tiempo. No, muy fuerte, intubado, imagínate. Y entonces perdí redes sociales y todo. Y ahorita que estoy retomando toda esta apertura del cine y la serie y todo, voy a volver a hacer redes sociales porque las otras las di de baja. Dije, no quiero saber de nada. Y ahorita las vamos a volver a, las vamos a reconstruir para que tenga los followers que tú me estabas diciendo. Mínimo cinco. Sí, ya está. Cinco millones. Vas a tener seis conmigo. Verá. Sí, seis millones. Órale, sí, sí. Y vas a ver que sí. Y fíjate, rápido, a mí me hubiera gustado en esta carrera estar atrás del micrófono, ser entrevistador. Me encanta. Y algún día lo voy a, algún día voy a tener la dicha de sentarme en un micrófono y yo entrevistar a alguien. Eso va a ser padrísimo. Sí, es que sí tiene, tiene su magia también estar de este lado, no creas. Por supuesto. Y aparte los actores somos bien chismosos, entonces vamos a preguntar de todo. No, y usted a tener material, que uff. Pero ese, ese encerrado, ese encerrado, ese no se puede decir. No, señor. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas gracias. Cualquier cosa que necesite, pues aquí estamos a la hora. Platicaremos los proyectos conforme vayan surgiendo, me comunico con Mimi. Un saludo a Plátano Rosado, a toda la gente que, este, tengo la fortuna de conocer por este medio, porque otros no me conocen, pero ya nos vamos a ir conociendo y va a ser padre. No, pues bueno, déjenme despido y luego ya regreso con ustedes, no se me vaya a ir, ¿ok? Aquí estamos. Va. Y bueno, amigos, por mi parte es todo. No me queda más que agradecerles el tiempo y el espacio que nos han brindado en esta transmisión. Igual invitarlos para que nos sigan en las siguientes emisiones de Retro Show. Mi nombre es Rocío León y nos vemos en el siguiente Retro Show. No me queda más que agradecerles el tiempo y nos vemos en el siguiente Retro Show.